1, 2, 3, 4 Es para Madrid, Madrid, Barna Vale Mira que nunca fui de esos que hablan por hablar Mira te lo tengo dicho, no te pongas a bailar si no quieres más Nunca pongas entredicho lo que te pueda pasar si te vas a hartar La calle yo la dejé, pero la calle a mí no Sigo buscando esa que la que se quedó con todo lo mío Pero mira qué pasó, ahora me grita porque sé que ni camino pa' mamar Ella es una egoísta y yo de inconformista Hoy saco a la calle goteando, mira qué rollo me traigo Puta no tengo estilista, llevo la vida de artista Por lo culo que no me pueda, depresión y ansiedad Dando vueltas en la rueda, esquivando la verdad Bajo se está el tintado, miro pa' la calle y fuck Parece que yo fui muy fasa, eh, eh Todas las veces que estuve en tu casa, eh Pa' verte, que yo ya no estoy pa' ella, no lo ve, no lo ve Que ahora estoy yo y más es, no hay sitio pa' tres, eh, eh Todas las veces que yo fui muy fasa, eh, eh Todas las veces que estuve en tu casa, eh Pa' verte, que yo ya no estoy pa' ella, no lo ve, no lo ve Que ahora estoy yo y más es, no hay sitio pa' tres, eh, eh Todas las veces que, eh Todas las veces que Todas las veces que Todas las veces que